Belinda tiene un nuevo pretendiente La cantante de 32 años de edad al parecer tiene detrás de ella a un modelo croata quien la ha mencionado en varias de sus publicaciones pero además siempre le da likes y comenta todo lo que sube Se trata de Dan Pelic, un seguidor de Belinda quien en diversas ocasiones ha mostrado mucho interés en la artista mismo a quien varios de los seguidores de la cantante le han dado su visto como bueno para que la famosa sea feliz Por otro lado, otros seguidores han comentado creer que lo mejor para Belinda es que ella se enfoque ahora en su carrera para darse su tiempo y así no andar con un hombre y otro Otros tantos le han puesto que si llega a andar con él sería solo porque tiene dinero, ya que eso es lo que a ella le interesa Cuéntanos, ¿crees que Belinda tiene derecho de estar con quien quiera cuando quiera? Háznoslo saber en los comentarios Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like ¡Gracias por ver el video!